... Tenemos los modelos y experiencias en materia de sostenibilidad de tres grandísimas empresas vinculadas aquí en Uruguay, vinculadas desde hace décadas. Y en la Semana del Planeta, a mí me gusta mucho empezar con este vídeo para ver un poco dónde estamos en términos de cambio climático. Realmente, el 1,5% para este tipo de poblaciones es fundamental. ...150 millones de logos, de fondos a destinación de estas causas que hemos servido. Así que parece que hemos tenido una gran relación de la sostenibilidad en la estrategia de la compañía. Bien, pues este plan de sostenibilidad está dividido en tres áreas fundamentales. ...es el área medioambiental. Lo récord de lo que yo tiene tres partes importantes que son seguir transformándonos desde el interior hasta estos compromisos... ...todos los días. Entonces hay que trabajar bien, pero hay que darle también rentabilidad a esa sostenibilidad, como decía el ministro Planos. ¡Gracias!